Bayblade Antes de comenzar un combate, coloca el estadio en el suelo y mantente a una distancia adecuada. Hola a todos, soy Kosaka y Yui del equipo Bayblade de Takara Tomy. ¡Bayblade! Bayblade X con su nueva función de superaceleración X-Dash lleva a los combates de Bayblade al máximo nivel. Más intensos, explosivos y emocionantes que nunca. Para más información, aquí. Dejadme enseñaros lo que tenemos hoy. Es el Scythe Incendio 460T que viene en el kit inicial. Echemos un vistazo más de cerca. ¡Bayblade! En primer lugar, el disco. El disco se llama Scythe Incendio. El chip de engranaje presenta una fantástica imagen de la parca y el motivo de las hojas metálicas a modo de guadaña. Por eso se llama Scythe Incendio. Tiene un diseño de cuatro hojas grandes que pueden golpear hacia abajo. Este disco es muy eficaz para golpear y desestabilizar a los adversarios derribándolos. Lo siguiente es el trinquete 460. Tiene cuatro hojas que lo hacen muy eficaz para contrarrestar los ataques del adversario. Y con una altura de 60, baja el centro de gravedad, lo que le permite tener un giro estable. A continuación, la punta. Esta punta es de tipo T. La punta está diseñada con un cono descendente. Sí, la estrechez junto con el cono permite tanto ataques ofensivos como movimientos defensivos. La inclinación proporciona estabilidad y firmeza, mientras que la punta estrecha permite realizar ataques eficaces. Es una punta versátil que combina ataque y defensa. Sí, Scythe Incendio 460T es de tipo equilibrio y está diseñado para tener una potencia equilibrada que destaca tanto en ataque como en defensa, lo que el bate versátil y adecuado para diferentes estrategias de combate. Bien, que comience el combate. Scythe Incendio 460T Helm Knight 380N ¡Vamos! 3, 2, 1, let it rip! Helm Knight en el centro. Scythe Incendio se coloca en posición de golpe, golpeando el trinquete. ¡Final Explosion! ¡Vamos! 3, 2, 1, let it rip! ¡Exdash instantáneo de Scythe Incendio! ¡Hace volar a Helm Knight por el estadio hacia la zona de eliminación! ¡Combate ganado por Scythe Incendio! Le recordamos a nuestros Bladers que el Scythe Incendio 460T está incluida en el kit inicial. Y Bladers, aseguraos de descargar la aplicación Beyblade para descubrir aún más. ¡Eso es todo por ahora! ¡Nos vemos! Y recordad, seguid combatiendo. ¡3, 2, 1, let it rip! ¡Adiós! ¡Adiós!